Bebo, acá hay Mito y Quintana, ¿cómo te gobe a Loíza? Si estás caliente en la calle, ten cuidado Si te rifas por el precio de la fama, está subiendo la tarifa Aunque te bajo perfil, el nombre se lo memorizan En el barrio o en el case, me llaman por mi apodo El John King, si es refino, nunca te daré de codo Pero si la envidia se te sale por los coros No me vas a ver, vas a sentir como te abacoro No hay reversa, por mí se están peleando un par de compañías Son igual, Nelly hasta Universal Soy el que tiene estos huele bicho haciendo fuerza Mencionan mi nombre y se les bajan las defensas Piensa bien las cosas, que las consecuencias pueden ser costosas No se asusten cuando vean las trocas calentosas Tampoco salga infragante y por lo menos posa Tanta traición me puso el corazón frío Yo siempre estoy alerta porque nadie confío Quieren que pare de hacer dinero y yo sigo Se muerden por la forma en que me lo consigo Tanta traición me puso el corazón frío Yo siempre estoy alerta porque nadie confío Quieren que pare de hacer dinero y yo sigo Se muerden por la forma en que me lo consigo Sí, sigo llenando el pote, antes cogía trote Muchos son leales al dinero Por eso le pago el que me diga algo Cada vez que lo explote Empecé de abajo, ahora se dice que estoy en el topo Y yo no me olvido de dónde fue que vine Aquí hay que jugar vivo ¿Quieres lío? Pues dime No producen, no generan Yo estoy puesto pa'l business Si quiero, pues cada tema saco un carro del dealer Como dicen en Chile Ustedes son unos giles Qué pequeño es el mundo Ten cuidado cuando gire Tengo el corazón frío Como el cabrón de Hillel Y no se pone tibio Aunque prendan el gire Tanta traición me puso el corazón frío Yo siempre estoy alerta porque nadie confío Quieren que pare de hacer dinero y yo sigo Se muerden por la forma en que me lo consigo Tanta traición me puso el corazón frío Yo siempre estoy alerta porque nadie confío Quieren que pare de hacer dinero y yo sigo Se muerden por la forma en que me lo consigo Quieren que me puso en que me diga Quieren que te sirve Quieren que fuera